¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a trabajar con esta cajita que es para los juguetes y bueno, está súper fácil de hacer. Quédense para que la cosamos juntos hoy. Para empezar, yo aquí tengo dos telas diferentes, una es más delgadita que la otra y también tengo aquí un poquito de pellón que nos va a ayudar para endurecer la caja. Ahora, si vamos a personalizar hay que hacerlo antes de empezar a coser. Yo aquí ya lo personalicé y ya puedo pasar a coser. Los 95 centímetros que tengo los voy a doblar por mitad y justo donde mis dos pedacitos de tela se unen, allí voy a poner unos alfileres. Aquí voy entonces a empezar a coser, voy a coser pues de forma recta. Aquí nada más voy a tratar de irme derechito, de esta manera. Y si tú no tienes máquina, acuérdate que estos proyectos pues son muy muy fáciles de hacer y sin ningún problema los puedes hacer a mano. Aquí hay que rematar al final para que no se nos vaya a descoser. Bueno, así es como queda mi tela. Ahora lo que voy a hacer es que aquí a la mitad voy a marcar con mis tijeras, de esta forma para saber que ahí es la mitad y voy a abrir mi tela de esta forma y voy a tratar de que queden justos o parejitos pues mis dos mitades, la que tengo atrás y la que acabo de marcar. Y una vez que hice eso voy a poner mis alfileres de esta manera y ahora voy a coser por esta parte de abajo. Igual, de la misma forma, aquí me voy a ir de forma recta. Y ahí discúlpame la luz, no tengo otro lugar mejor donde coser. Entonces por eso se ve medio cuchito, pero... Bueno, el chiste es de que se vea más o menos lo que se está haciendo. Entonces aquí me voy a ir con mucho cuidadito. Y esta parte no me preocupa porque no se va a ver, esta parte va a quedar como por dentro, aquí hay que rematar. Muy bien, y ahora quiero enseñarte, estas son las dos costuras que tengo hasta este momento. Lo que voy a hacer ahora es que voy a abrir una de mis puntas, de esta parte que acabo de coser, y aquí voy a medir 9 centímetros de la punta hacia abajo, aquí, y voy a coser por esta parte de aquí. Aquí yo pues en mi tela le marqué un poquito por la parte de atrás para que coincidan las dos líneas, la línea de la costura y esta línea. Y aquí es por donde yo voy a coser, por los dos lados donde ves mis, aquí mis alfileres. Entonces voy a coser esta primera punta. Acuérdate que si estás cosiendo a máquina no hay que olvidar nuestros remates para que no se nos vaya a descoser. Algunas máquinas ya rematan solitas, pero la mía no hace eso. Aquí voy a rematar y me voy a ir con la otra punta a hacer lo mismo. Bueno, a mí se me pasó decirte que la tela delgada la voy a usar para la parte de adentro de la caja y la gruesa para la parte de afuera. No quería que se me pasara ese pequeñísimo detalle. Bueno, aquí ya tengo mis costuras, como puedes ver. Y entonces esta parte va a quedar así como un sobrecito. Esto se va a meter, pero no nos vamos a preocupar porque no se va a ver. Bueno, con mi tela más gruesa voy a hacer exactamente lo mismo, pero aquí yo ya le estoy alineando el pellón. Y aquí, bueno, esta es la tela que me sobra. Recuerda que el pellón lo corté más corto que la tela que estoy usando. Entonces, una vez que ya hice eso, pues voy a hacer lo mismo. Voy a coser por aquí, luego voy a coser por abajo, luego mis puntas. Lo mismo que hice con la otra tela. Y una vez que ya tengo eso, pues aquí vas a ver por qué te decía que el pellón le va a ayudar a darle altura. Si no usas pellón, es muy posible que no te vaya a levantar la caja. Bueno, una vez que yo ya tengo esta parte hecha, voy a introducir la otra tela y voy a dejar que el derecho de una tela toque el derecho de la otra. Entonces, a mí, visibles en este momento, una vez que meta las telas, me van a quedar, aquí, mira, aquí voy a alinear estos dos, derecho con derecho, y yo voy a ver ahora los dos reveses. Entonces, lo que voy a hacer es poner mis alfileres a todo alrededor. Aquí voy a procurar, como dije, que estas costuras queden justas y aquí no le voy a coser, esta parte que estoy sosteniendo. Entonces, bueno, aquí ya tengo mis alfileres por toda la parte y como dijimos, aquí no voy a coser. Entonces, bueno, voy a empezar a coser aquí alrededor. Hay que hacerlo con cuidado. Hay que tratar de hacerlo pues despacito para que nos salga esto bien. Aunque si te sale un poquito chueco, no te mortifiques porque esta parte ni se va a ver al final de cuentas. Entonces, nada más hay que tratar de que sí se queden unidas las dos telas porque yo me fui muy a la carrera y cuando le quise dar la vuelta ya vi que no habían quedado, una parte no había quedado cosida. Bueno, esta es la parte de en medio que te había dicho que yo no iba a coser porque por aquí yo le voy a dar la vuelta a toda la caja. Entonces, voy a empezar a sacar de esta manera, voy a agarrar como todo el puño y lo voy a empezar a sacar. Así es como te va a quedar ya que le hayas dado la vuelta de esta forma y yo aquí tengo la parte que no cosí. Aquí le voy a doblar esta parte un poquito y esta también las voy a unir de esta forma y aquí voy a coser todo esto que me quedó abierto. Aquí ya cosí, quedó feo pero como dije, esto ni se va a ver. Ahora voy a sacar y le voy a dar un doblez y un segundo doblez para que esto quede pues por la parte de encima de la caja. Y mira qué bonito nos quedó nuestro proyecto y es un proyecto de 10 o 15 minutos. Entonces, bien fácil. Espero que te haya gustado mucho este video y también espero que regreses la siguiente semana. Si te gustó este video por favor, compártelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!